...los deportes. Hola amigos, estamos ya en el tiempo de deportes de un lunes en el que tenemos que festejar buenos resultados en líneas generales para todos nuestros equipos. Era un fin de semana que no ha estado exento de emoción, de partidos vibrantes y de muchísimas cosas en juego. Por ejemplo, ayer en el Pedro Escartín el Deportivo Guadalajara conseguía dar la vuelta al marcador para terminar ganando 2-1 al Socuellamos. Partido un tanto arisco con muchísima presión tanto en el terreno de juego como en las gradas. Y partido en el que el Depor intentó finiquitar en el primer tiempo, pero primero con esa ocasión que no encontraba portería. Y posteriormente en esta otra ocasión que sí que la encontraba con cabezazo de Chema Mato, gol anulado por mano. El Deportivo Guadalajara no iba a irse con ventaja al descanso, sí lo iba a hacer el Socuellamos. Y es que después de este error defensivo de Gonzalo Verdú, Calle, en la última jugada de los primeros 45 minutos, hacía el único tanto de los visitantes 0-1 y al Depor le tocaba remontar. Y vaya si lo hizo con mérito, porque insistimos, se palpaba la presión en el ambiente. Finalmente Gonzalo Verdú hacía las tablas con este espectacular cabezazo 1-1 y el propio Verdú entrando desde atrás y de nuevo a balón parado. Minuto 66 hacía el 2-1 que a la postre resultaría definitivo y que vuelve a meter al Depor cuarto clasificado. Es decir, en posiciones playoff a falta de dos jornadas, a falta de dos partidos, la de la próxima semana cuando visite al Real Madrid-Castilla en Valdebebas y cuando finalice la liga regular en casa contra el Rayo Vallecano B. Sufría el Depor, que aún tenía ocasiones como la que han visto de Llebra, para hacer el 3-1, pero los tres puntos se quedaban en casa, se quedaban en Guadalajara. No es de extrañar que en rueda de prensa Carlos Pérez Salva Chúa señalara que había sufrido mucho, que los tres puntos se habían quedado aquí, que sus opciones están intactas, pero que estaba el ambiente muy, pero que muy tenso. Bueno, la valoración yo creo que los partidos hay que valorarlos en el contexto en el que están. Hoy ha sido un deportivo Balajara-Socuellamos, pero dentro de un ambiente de tensión, de crispación bastante grande, por la situación general en la que estamos viviendo desde hace tiempo. El equipo se repone a los golpes y, mira, se repone a un golpe de prácticamente el único de la portería que ha hecho el Socuellamos en todo el partido. Lo peor que te puede pasar, que te marquen en el 44. En primer tiempo, pues bueno, hemos tenido momentos de buen juego, hemos tenido ocasiones más claras, pero bueno, no ha entrado, no ha entrado. Y bueno, un error individual de Gonzalo Verdú, que nos ha llevado a irnos al descanso con el público, como es normal, enfadadísimo, y el equipo desquiciado. Pero bueno, en el descanso, el equipo sale a darlo todo, sale a pelear el partido, a intentar remontar, y es el propio Gonzalo el que arregla su error, y me alegro mucho que haya sido así, con dos goles. Ahora empezamos a hacer la otra valoración. Acaba el partido y estamos otra vez metidos en playoff. No, aquí llevamos recibiendo golpes desde hace mucho tiempo. Hemos descendido hace dos años, hay que hacer el equipo en una semana, te metes arriba, juegas la final de Copa, llegas hasta la última jornada de segunda B, te vas levantando y golpes. No conseguimos el playoff, no conseguimos la final, vuelves a hacer otro equipo, vuelves a pelear estando arriba toda la temporada, te pega un golpe tremendo el Baracaldo aquí, vas a morir y te pierdes, te levantas con el gol de Socuellamos. Creo que eso es bueno, a mí me gustaría ser aficionado de un equipo que tiene eso. Y por lante ahora mismo tienes a un todopoderoso como el Huesca, a un superpotente como el Viva Oleti, y a un equipo muy grande como el Relón Endirún. Ese es el tema. Pues después de todo lo que ha sucedido, resubido por Carlos Pérez Salvachúa, llega el Deportivo Guadalajara a las dos últimas jornadas vivito y coleando, y es que en esta jornada se dieron varios resultados que además le vinieron muy, pero que muy bien, como por ejemplo la derrota en casa del Real Unión Endirún 1-2 frente a Las Palmas, caía también el Sextao River, el Real Madrid-Castilla, su próximo rival que prácticamente ya no tiene opciones de estar entre los cuatro primeros, perdía frente al filial de la Real Sociedad. El Toledo no lograba pasar del empate en casa frente al Leyoa, 0-0, pinchaba el Baracaldo frente al Atlético Madrileño, uno de los equipos de abajo, caía el filial del Atlético de Bilbao, 1-0 en su visita al Fuenlabrada, y tampoco ganaba el líder, el Huesca, que empataba uno frente al Tribal Valderas, esa primera posición no es factible para el Deportivo Guadalajara, puesto que el Huesca tiene 68 puntos, pero sí que tiene incluso a tiro de tan solo tres puntos la segunda plaza que tiene el Atlético de Bilbao con 62, tercero es el Real Unión Endirún con 60, y cuarto, importantísimo, vuelve a estar el Deportivo, con 59 puntos, quedan todavía 6 en juego, tiene opciones el Toledo con 57, el Baracaldo con 56, y muy remotas, pero opciones al fin y al cabo, el Castilla, su próximo rival, con 54, ya descendido está el Conquense, y en zona de peligro, Tribal Valderas, Atlético Madrileño, y Rayo Vallecano B en promoción para evitar el descenso, Las Palmas B, y atentos a la próxima jornada, la número 37, la penúltima, Tudelano, Huesca, Conquense, Real Unión Dirún, Las Palmas B, Sestauride, Rayo B, Real Sociedad B, Real Madrid-Castilla, Deportivo Guadalajara, Socuella-Mostoledo, Leyio, Atlético de Madrid B, Baracaldo, Getafe B, Amorevieta, Fuenlabrada, y Atlético de Bilbao B, Tribal Valderas. Más fútbol de este pasado fin de semana, partido que se disputaba el sábado por la tarde en La Solana, y es que había fiestas en la localidad, y adelantaban el choque por esto, y llegaba de nuevo la victoria de un club deportivo, Omar Chamalo, que llevaba siete jornadas sin ganar. Sufrió para imponerse a Daimiel, pero lo hizo con este solitario tanto que llevaba la firma de Manolo. Segundo tiempo, minuto 65, qué bien el capitán del club deportivo, Omar Chamalo, que hacía el único tanto de la tarde, ejecutando de cabeza ese balón perfectamente sacado desde la esquina. Un Omar Chamalo que se mete séptimo con 53 puntos. Quedan también dos jornadas para que acabe la liga regular en este grupo 18 de tercera división. Y había también penúltima jornada en la primera preferente autonómica, y ya saben que festejábamos la semana pasada el ascenso ya matemático del club deportivo Azuqueca, pero prosigue la competición, y en este caso el Azuqueca ya ha ascendido, no lograba pasar del empate en Cebolla frente al Torpedo 66, empate a cero. El Deportivo Guadalajara B se imponía en el derbi 1-3 frente al Orche. Quinto, el Deportivo Guadalajara B. El Orche atentos porque está décimo con 39 puntos, pero todavía no está salvado y derrota, que esperemos no sea seria del Casar. Dos, tres en casa contra el patrocinio. El Casar que está en el puesto número 13 con 38 puntos, pero el descenso se marca en 37. Queda una última jornada donde los nuestros tienen partidos importantes, sobre todo Orche y el Casar que no tienen la salvación. Azuqueca Vargas con el ascenso ya matemático. Deportivo Guadalajara B. Torrijos acabará seguramente quinto el Deportivo Guadalajara B. El Orche y el Casar se jugarán la permanencia a domicilio. El Orche frente al patrocinio. El Casar en Chuncos. Y vamos a hablar ahora de baloncesto y en concreto de la serie de ascenso a Lezboro que protagoniza el Ceba Guadalajara y que de momento ha finiquitado las semifinales por un contundente 2-0. Ganó el pasado martes en Guadalajara y lo hizo también el sábado frente al Getafe, el filial del Fuenlabrada, por 62-74. Muy buen arranque de los de Javi Juárez con un 4-21 de parcial en el primer periodo. Remontaba 15-9 en el segundo parcial el Getafe. Aún así seguía por delante. Conseguía mantener distancias y sobresaliente de nuevo Edudurán con 29 puntos y 29 de valoración en un partido que dominó prácticamente de principio a fin el Ceba y que le deja, insistimos, ya en semifinales del ascenso a la Lez Oro. Próximo rival, el Zornocha. Vamos a ver también cómo se producía en el resto de cruces puesto que hay otros dos partidos que ya están finiquitados. Tres con el del Ceba, pero todavía hay otro que se tiene que decidir después de la victoria del Marín frente al Lucentum Alicante. El Getafe caía, como han visto, 6-2-7-4 frente al Ceba. Ganaba el Zornocha 75-73 frente al Cambados. Caía en casa Ávila 6-7-7-5 frente a Castelló. Quitaban tanto Castelló como Zornocha como Ceba su serie, pero se tiene que jugar el tercer partido después de la victoria del Alicante en Marín. De nuevo en Tierras Gallegas. La serie está entre el Marín y el Lucentum Alicante 1-1. Aquí lo tienen, clasificado Castellón por la parte de arriba del cuadro para Semis. A la espera de ver qué sucede entre el Lucentum Alicante y Marín. Clasificados también para Semis el Ceba Guadalajara y el Zornocha. Ahora la serie es al mejor de cinco. El que gane tres se mete en la final, una plaza más de ascenso. Las semifinales, Ceba Guadalajara-Zornocha. Primer partido este próximo viernes a las 8 y media de la tarde. Segundo partido, Ceba Guadalajara-Zornocha. También en el San José, dos seguidos en casa. Será el domingo a las 6 y media de la tarde. Tercer partido seguro en Zornocha la semana siguiente. Si fuera necesario, cuarto también en Zornocha. El quinto de nuevo retornaría a la serie por el factor campo a su favor a Guadalajara. Vamos a hablar también de Liga Eva. Penúltima jornada para el Alza Basqueta-Zuqueca. Que jugaba un derbi que recibía al Quintana en un partido que se llevaron los visitantes por 61-72. Un Alza Basqueta-Zuqueca que desde que ganara hace siete días en Alcobendas o domicilio ya tenía de manera matemática la permanencia. Un partido para festejar, un partido para estar con la afición y un partido en el que plantaron cara a un Quintana que está en la zona alta de la clasificación. Cuarto clasificado, el Ceba está octavo con 11 victorias por 14 derrotas. Y en un partido en el que Michael Murray con 13 puntos fue el máximo anotador del mismo y el mejor de los locales. Además también 8 puntos para Álvaro Rojas. Salí un Singur 9 puntos. Carlos García Calan 9 puntos y 9 puntos también para De La Rúa. No jugó José María Balmón, el MVP del Alza Basqueta-Zuqueca. Pero sí lo hicieron sus compañeros. Derrota 6-1-7-2. Queda una última jornada para el Alza Basqueta-Zuqueca que acabará la temporada regular ya con la salvación en el bolsillo en Tenerife. Y en Primera Nacional había también partido bonito porque se acababa la liga para nuestros dos representantes. Aunque uno de ellos va a luchar todavía por el ascenso. Imágenes que están viendo. Nos referimos a Lujisa Guadalajara Basque que recibía al líder a la roda y que le interminaba derrotando. Insistimos, imágenes que están viendo por 88-75. Buen partido de Barral que veían en acción un Lujisa Guadalajara Basque que se mete en la fase final de ascenso a Liga EVA. Que se va a disputar el 16 y el 17 de mayo en la roda que ejercerá de locar semifinales la roda C y Toledo y Manzanares Guadalajara Basque. Después los que pasen este cruce se disputarán en la final una única plaza de ascenso directo. El finalista tendrá opción también puesto que cae a una segunda repesca que disputará contra dos equipos. Uno madrileño y uno canario. De momento segundo acaba la liga regular. El Lujisa Guadalajara Basque se mete en la fase final para el 16-17. Ahora a esperar tendrá que deshacerse primero del Manzanares y después intentar subir de manera directa. Y dejamos ya el baloncesto y nos vamos directamente al Virgen de la Peña. Vaya partidazo que se vivió ayer el viernes por la tarde y afortunadamente para los intereses de los briocenses solo hizo falta uno. Y es que finiquitó la serie por la vía rápida por 2-0. Hubo que lucharlo. El primer tanto llegaba en el primer periodo. Minuto 12 en superioridad numérica después de la expulsión de Miguel como acaban de ver. Y lo iba a marcar Rubén Marcos. 1-0 se ponía. Insistimos. El Brihuega. Pero todavía antes del descanso en el minuto 16 Francisco iba a hacer las tablas en el segundo periodo. Más emoción que juego con acercamientos peligrosos por parte de los dos contendientes. Pero no se iba a volver ya el resultado por lo que iba a ser necesaria. Tiempo añadido. Una prórroga con dos tiempos de 3 minutos cada uno a la finalización del tiempo regular. Empate a uno y atentos a la prórroga porque lo mejor estaba por venir. En el final de la primera parte de la prórroga, golazo de Blecua para hacer el 2-1. Y ya nada más arrancar el segundo tiempo de la prórroga. Fíjense cómo empezaba el duelo. Tenía el empate en sus botas Valdepeñas en esta jugada. Que están viendo, se encontraba con el poste, pero cómo iba a finiquitar Zamo para hacer el 3-1 prácticamente desde su casa. Y dejar encarrilada la eliminatoria, el partido y el pase a la final donde les espera el Che. Aún así hubo que sufrir. Porque fíjense, iba a hacer el 3-2 Valdepeñas. Iba a tener un doble penalti que iba a lanzar fuera. Y en la última jugada del partido, fortuna también para el Brihuega. Con el poste como aliado. El Brihuega que ganaba 3-2, 2-0 la serie para los briocenses. Pasaba también el Elche. Lo vamos a ver enseguida en el siguiente gráfico. A las puertas voy a hacer algo histórico que tenemos al Brihuega. Y preparando un amplio resumen de lo que ha sido esta eliminatoria para nuestro deporte. Elche se deshacía, como les decimos, de Segovia. Le ganaba 3-1 y finiquitaba también su serie por un contundente 2-0. De nuevo la final al mejor de dos partidos. Primer partido el sábado por la tarde en Brihuega. Brihuega-Elche. Segundo partido en Elche. Y si fuera necesario, factor canche a favor del conjunto ilicitano. Tercer partido que se disputaría también en el campo del Elche. Vamos a ver también lo que dio de sí la tercera división. Y la segunda división femenina. Antes de cerrar la página deportiva hasta esta noche. Y es que teníamos también compitiendo en un derbi al Atlético Almonací y al CD Guadalajara. Y empataban a cuatro. Falta una última jornada. CD Guadalajara Infantes y Águila Atlético Almonací. El Atlético Almonací penúltimo CD Guadalajara. Octavo queda una jornada para acabar la Liga Regular. Y jugaba también la penúltima jornada dentro del grupo quinto en la segunda división femenina. Descansaba el Chilo Eches y que disputaba encuentro la Lobera. Que caía por cuatro goles a cero frente al Leis. Para el último partido de la Liga Regular. A Lobera, Soto del Real y Simancas. Chilo Eches tercero por la cola a Lobera. Que tendrá que luchar para no descender de categoría. Octavo ya salvado el Chilo Eches. BASF, española en Guadalajara, es líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales. Cumpliendo los más altos requisitos de nuestros clientes. En BASF creamos química. Nosotros no marchamos ya, pero les espero en nuestro deporte. Como todos los lunes a las diez y media, el análisis reposado de lo que ha sido una jornada apasionante y con buenísimos resultados. Mientras, sigan puntualmente informados a través de nuestras redes sociales, a través de la radio de esta casa. Gestiona Radio Guadalajara en el 100.5 de la FM. Y mañana les vuelvo a ver también aquí en el mismo sitio de la misma hora en los informativos de Televisión Guadalajara. Nos vemos a las diez y media en nuestro deporte.